...en el Perú para que ustedes se pongan a bailar y a gozar al ritmo y al compás de las guitarras del señor Jorge García y la gente de Sonidos Estación Panilla. Para el famosísimo Lézno y el Láctil, vamos a que nos acompaña, nos damos Estación Panilla una disculpa, que Dios nos los bendiga. ¡Ah! ¡Almosísimo Morojo! ¡Ahí! ¡Ahí están para las familias, a las de! ¡Vamos atrás a nosotros! ¡Adiós, gracias! ¡Ahí están para Alexis en su cumpleaños! ¡Es el lunes con su cumpleaños en el compadre en la flexión! ¡Apa! ¡Ah! ¡Ah! Ahí nos tocó San Pedro García. Ahí nos tocó San Pedro García. Ahí nos tocó San Pedro García. Aquí nos tocó San Pedro García. Ahí nos tocó San Pedro García. Aquí 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 nos tocó San Pedro García. Spider García. Aquí nos tocó San Pedro 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 García. Gracias.